En el paraíso no hay forma de saber, si fuera está lloviendo y no importa El tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca En el paraíso no hay forma de saber, si fuera está lloviendo y no importa El tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca En el paraíso no hay forma de saber, si fuera está lloviendo y no importa El tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca Por si esta noche pasa el monte tú y yo, gotas de toche pa' que huela mejor Y se va calentando el ambiente, yo te busco entre toda esta gente Dime, dime, dime dónde está Tu boquita de fresa, mi mojito de menta, las cosas bonitas Al final se encuentran dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta, en mi casa la una Noche ochentera, toda la noche entera Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras Noche ochentera, toda la noche entera Cógeme la cadera, que bailamos la lenta tú y yo La noche entera, era, 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 como una noche ochentera, era, era, era La, la, la noche entera, era, era, como una noche ochentera, era, era Somos, de los de vamos, a bailar vamos, a vivir vamos, de viaje vamos ¿Qué mata si Roma, Marísto, Pío, Berlín? Si es junto a ti Llego te damos a riesgar Vamos a saltar Vamos a cantar juntos al piano Y a gritar No me sueltes de la mano